¿No? ¿Pero las dejaste? ¿No las dejé? ¿No las dejé? Entonces yo fui a trabajar para darles lo mejor a mis hijos. Cecilia, ¿por qué no te las llamaste? Estás muy mujer, ¿a dónde te rey? ¿Puedes descansar? ¿Otra vez? Pues con mi hija también dije que le estaban que sufridas, sin desgastar, sin desgastar, sin desgastar, mis hermanos se van a dar a mi esposa, mi abierto y a través de estar viviendo así en esta situación. Lleva cinco años, como le comentaba, esperando que su hermana regrese de Monterrey para hacerse cargo por fin de sus hijas. Pero, pues, ya se cansó y la situación se salió hasta de control. Vamos a conocer su historia. ¿Qué es lo que se está abogando a mi tío? ¿Qué es lo que se está abogando a mi tío? ¿A tu madre es que la que se gana que la tratas mal? ¿Qué es lo que se ha abogado a mi tío? Gracias.